Coca-Cola y lucha, la joya y lucha, Coca-Cola y lucha. Señores del Partido Popular, Coca-Cola nos está coaccionando como la camorra italiana. Es una banda mafiosa. Tienen que parar este asesinato industrial. Están pagando a los medios de comunicación con su permiso. Señores del gobierno, están permitiendo la manipulación informativa. Nos están echando a la calle y ustedes, su gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno del Estado español, nos están mandando la miseria. Están permitiendo las coacciones de la camorra de Coca-Cola. Son unos mercenarios, unos sicarios y ustedes son culpables de asesinato. Ustedes aquí, en su sede del Partido Popular, son los culpables de un asesinato industrial. Y por eso digo... ¡Lorde, no, gaviota! ¡No tienen pelotas! ¡Lorde, no, gaviota! ¡No tienen pelotas! ¡Lorde, no, gaviota! ¡No tienen pelotas!